La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres Porque nuestras futuras generaciones no tengan que luchar por la igualdad Por lo tanto, tenemos que educar en igualdad Fuera miedo Siempre igualdad No quiero sentirme valiente cuando salga la calle Quiero sentirme libre Ni una más Lucha por tu independencia Que no te cortes las alas Busca tu felicidad y aprenda a quererte Somos libres y luchadoras Hoy es nuestro turno Debemos unirnos Y igual a los hijos de gente Preto y de igualdad Recordar, ser feminista Es querer la igualdad entre hombres y mujeres Por ser mujer, nunca he pedido un trato especial Si así lo creyera, estaría reconociendo que las mujeres somos inferiores a los hombres Somos valientes, creativas y emprendedoras La igualdad sea nuestro mejor trato No digas que eres débil Porque eres mujer Porque nadie es un marco de nadie No se trata de una lucha de mujeres contra hombres Luchamos por nuestros derechos Como parte de la mitad tan necesaria de la sociedad que somos Nos necesitamos y somos parte complementaria y necesaria Ni un paso atrás en los derechos ya adquiridos Y muchísimos hacia adelante en la lucha por los que aún no queda por adquirir ¡Suscríbete al canal!